Está de vuelta, punto por punto. Nosotros continuamos, ya está con nosotros nuestra primera invitada que es la licenciada Elizabeth Rijo, tocaremos muchos temas que son puntuales, tocaremos el tema de nuestra amiga, nuestra hermana en común, cariñosamente a Huilda como yo la conocí del colegio, pero su nombre es Luisa Villavicencio que perdió ayer la vida de una manera trágica y tocaremos ese tema, pero tocaremos además la mesa local de seguridad, ciudadanía y género, de la cual Elizabeth Rijo Rijo, como presidenta del Club de Leones Los Altagracianos, es parte porque para información de todos, la mesa local de seguridad, ciudadanía y género agrupa a todas las fuerzas vivas de la provincia. Adelante Elizabeth Rijo Rijo. Nada, primero quiero darle gracias a Dios, a ti, por permitirme estar en tu programa, pero sobre todo a nuestro pueblo, a nuestro país, al mundo, al país, en sentido general. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con una mujer con grandes cualidades, virtudes y capacidades. Y realmente hablar de una mujer profesional que realmente está preocupada y realmente ahí entramos, en la misma visión, en la misma misión, en los objetivos, que lo más importante para nosotros son ustedes, los que están en casita, que la problemática de nuestro pueblo, de nuestro país y del mundo no afecta a nosotros y por eso tenemos que levantarnos como mujeres valientes, virtuosas, enfrentadas a cualquier circunstancia y sobre todo mujeres a todo terreno. Así es, somos, realmente somos todo terreno. Mira Elisa, ayer perdimos una gran amiga. Yo conocí a Huilda, debo llamarla por su nombre de pila, como nosotros decimos, a Huilda. Todos los altagracianos, los higüeyanos, casi todos tenemos un sobrenombre. Algunos, tenemos uno que no nos gusta, que nos decían cuando éramos niñas, a mí no me gustaba el que me tenía, solo le pedía, le permitía a papá. Pero recuerdo a Huilda por su nombre de pila, como nosotros le decíamos, Luisa Villavicencio, la arquitecta Luisa Villavicencio, una mujer todo terreno, como tú dices, una mujer ejemplar, una madre ejemplar, buena esposa, buena madre, buena munícipe, una mujer trabajadora, una mujer luchadora, una mujer honesta. No porque murió, no. Porque a veces solemos poner las personas allá en las nubes cuando mueren. No. Ella era grande en vida. Fue grande en vida. Fue una gran madre, una gran esposa, una gran munícipe, una mujer ejemplar, una mujer fuera de serie, una verdadera estrella en su carrera, en todo lo que hizo. A Huilda estudió con mi primo Kuki. Estudiaron en el colegio y estudiaron su carrera de arquitectura juntos. Siempre estuvieron juntos. Fueron como hermanos. Y todo el que conoce esa amistad tan hermosa, tan bonita, tan pura que hubo en ellos, algo muy lindo, es increíble. Pero ayer ella perdió la vida. Y te dejo una palabra para que expreses. ¿Tú sabes algo, Andrea? Ayer que nosotros estuvimos la reunión de la mesa y de verdad, cuando estaban asignando los temas, yo, alguien me decía, pero Elizabeth, ¿por qué tú no te vas a esta? Porque realmente me gustaría vincularme en todas, porque realmente todas están afectando a nuestra sociedad y lo podemos visualizar, lo podemos tantear. Pero, ¿qué pasa? Algo que me llamó, que hablaron de la vida, de... Sí. La situación vial. La situación vial. Sí. Y todos tenemos que educarnos en este aspecto. ¿Por qué? Si bien es cierto, hay mucha violencia intrafamiliar de género, pero si tú puedes ver que las estadísticas que van más y más han sido de los accidentes de tránsito. Y entonces, tenemos que enfocarnos, que aparte, de una manera u otra, ustedes no saben, o no sabemos, que sí es cierto que todos son malos, pero los accidentes, las problemáticas, tal vez las carreteras malas estructuradas, a veces hasta por desconocimiento, porque no están señalizadas, son situaciones bien difíciles, son afectadas peor que aún la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque realmente todos son malos, pero cuando tú ves ayer mismo, cuando nuestra querida amiga Aguilda, como tú dices, Luisa Villavicencio, realmente pierde la vida, pero pierde la vida con su hijo, que tiene problemas ya automáticamente, hay que hacer un estudio psicológico, tratarlo, profesionales de la conducta humana para evitar esta circunstancia, pero dejó familia, dejó prácticamente la provincia de la Altagracia, devastada. Porque el que conoció a esa persona fue funcionaria, pero realmente fue una persona entregada a la provincia. A quien podía ayudarle, le ayudó, y puso su puesto al servicio de la población. Alguien decía, excusame que te interrumpa, Elisa, alguien decía que ella era una mujer de un carácter muy fuerte, pues sí, pero con un corazón muy sensible. Alguien escribía eso y es la mejor manera de describirla realmente. Entonces, lo que te digo, por eso nosotros no fuimos a esa mesa de hablar de lo que es de tránsito oriental, educar, porque realmente vemos muchas cosas, pero a veces por reconocimiento. Entendemos que debemos de trabajar, pero algo me llamaba mucho la atención, que a veces nosotros mismos, los periodistas, los locutores, hacemos un populismo penal creyendo que lo estamos haciendo bien, a pesar de que está ya una familia, una provincia unido en el dolor, pesando esta situación tan difícil. publicamos cosas tan drásticas. Oye, Andrea, no solamente que lo violenta la ley adjetiva, sino que es violentada nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. De hecho, cuando resolutaron esa decisión unánimemente en la Cámara de Diputados, los que son 190, levantaron la mano para facultar de que los cadáveres no pueden ser puestos en acción pública en virtud solamente con un permiso de los familiares. De su familia, claro que sí. No obstante, esa ley adjetiva, aparte de ir a la Cámara del Senado, fue al Tribunal Constitucional, donde no se puede violentar ningún derecho, aún estando ya sin vida. Se le está violentando la intimidad al cadáver, pero también la intimidad a la familia. Por Dios, a su familia. Mira, tú decías algo que es muy real. Mira, nosotros tenemos, hay un populismo, y hay un, es fuera de serie, lo que a veces, los que usamos, utilizamos el micrófono, compañeros periodistas, comunicadores, locutores, abusan de su condición y abusan de su posición. Y me voy a ir un poquito atrás. Cuando hubo los ataques de Al Charli Edo en Francia, en ese momento, en ese momento, el diario Le Monde, que es un periódico de muchos años en Francia, prohibieron de plano, las autoridades francesas prohibieron que todas esas imágenes sangrientas que habían, de plano prohibieron que salieran por los diarios, precisamente porque eso lo que hace es incentivar violencia, generar morbo, y aquellos, porque hay personas, Elisa, y eso es como, tenemos que hacer un paréntesis ahí, hay personas que ese es su modus operandi, para llamar la atención. Hay programas que si no muestran sangre, que si no muestran morbo, no adquieren audiencia. Ese es su modo de adquirir audiencia. Hay personas que si no hacen un escándalo, que si no hacen, que su manera de llamar la atención pública, es ese tipo de accionar. Entonces, pero eso lesiona intimidades, lesiona, en este caso, la intimidad de nuestra amiga, de nuestra hermana, de nuestra pariente. Alguien decía, Elisa, en un foro que nosotras compartimos, que si hay, que han pasado otras cosas, que nosotras no nos levantamos. Bueno, nosotros siempre decimos, siempre no opinamos, pero cuando nos toca directamente a nosotros, pues sí, nosotros nos levantamos. Por supuesto que nos levantamos. Te levantas tú, me levanto yo. Vi que se levantó Rosy, Rosy Guerrero también. Nos levantamos muchos y exigimos, exigimos, que no solamente, que si se tiene que tomar un ejemplo contundente con esto que ha ocurrido con nuestra amiga Luisa Villavicencio, porque para mí siempre será Luisa Villavicencio. Nunca me gusta, nunca utilizo el término difunto, aunque lo sean. Pero, bueno, ese es un derecho que a mí me asiste. La Constitución no dice en ningún lugar que yo estoy obligada a decirle a mis seres queridos que partieron a la eternidad difunto. ¿Por qué nadie le dice difunto? A Duarte, ni a Peña, ni a nuestros padres de la patria. ¿Por qué tengo yo que decirle difunto a mi papá? No. Esas son cosas mías, Elisa. Entonces, si tenemos que ser contundentes ahora, Elisa, y ya te voy a pasar la palabra. Tenemos que serlo. ¿Sabes algo? Nosotros como asesoras jurídicas del Círculo de Locutores, en su debido momento yo llamé a un equipo porque lo único que se veía en la provincia de La Altagracia era, sobre todo, publicando detenidos, publicando internos, publicando cadáveres de escenas del crimen que han sido violatorios entre las leyes. No obstante, como asesora jurídico, le informo, porque al final de la jornada cualquier demanda que pudiese producirse... Mira, Elisa, te voy a pedir un permiso, pero alguien que no se está mirando, que no está aquí en mi lista de contacto, me envía la ley 192-19 sobre la protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas y accidentadas. Eso me lo acaba de enviar alguien, que no lo tengo, el número me es familiar, pero no lo tengo en mi lista de contacto. A veces mi teléfono borra, si yo querer, pero lo tengo aquí. Entonces, esa es la ley 192, que tú me hablabas de ella esta semana, esta mañanita cuando tocamos el tema, tú me hablabas de esa ley, e incluso tú la estábamos hablando y tú ibas buscando. Mira, Andrea, me explicaste. Disculpa la interrupción y continúa, Elisa. Entonces, nosotros como asesora jurídico le debemos de orientar, informar a los locutores, porque al final de la jornada, cualquier infracción que pudiese cometerle en contra de un locutor o locutora, quien tiene que ir a hacerle la defensa somos nosotros. Pero si tú independientemente, nosotros que conocemos de las leyes adjetivas y sustantivas, que es nuestra carta magna y los códigos procesales y todos los procedimientos, si tú no te llevas, tú tendrás que apoderar a otro abogado, porque dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si nosotros como asesores te decimos, esto es violatorio. El artículo 95 habla de que tú no puedes poner ningún detenido en presencia hasta que no sea condenado. ¿Por qué dice la ley? Que usted es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Lamentablemente, el Estado Dominicano sanciona a las personas antes de llevar a los tribunales. No obstante que eso mismo, la misma ley de la alta tecnología, la 53-07, establece sanciones donde este delito no solamente es sancionado el que lo publica, sino lo que lo comparte. Entonces, esto quiere decir que uno orienta como asesor jurídico, pero si tú no te llevas de lo que dice la ley, tú puedes ser mañana sancionada. No puedes decir que no te lo informamos. Mira, tú sabes que ayer en la mesa de seguridad, y puedo decirlo así públicamente porque ella lo dijo público, pero la pastora Belki dijo unas palabras muy sabias y que me llamaron y me analizaron. Oye lo que ella dijo. Yo he visto que en naciones desarrolladas investigan a una persona antes de apresarla, para apresarla. Aquí hacen lo contrario. Aquí apresan para investigar. Y al final, nunca apresan a nadie. ¿Tú sabes lo que pasa? No. Eso es real, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Realmente yo me he identificado con justicia de otros países, inclusive la misma justicia anglosajona, que utiliza los Estados Unidos. Los Estados Unidos no le importa, dura 20 años, 30 años, para arrestar a una persona. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que los Estados Unidos ya persiguen a un infractor a la ley, es porque ya tienes prueba contundente. Sí. O pudieses negociar porque ellos son conciliadores. Sí. Ellos concilian. O si no, ya tienen la pena máxima que establece el mismo código de Agulón Sajón. ¿Qué pasa? Aquí no. Aquí dicen, fulanita está haciendo tal cosa. ¿Viene a ver la presa? Sí. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un plazo fatal. Entonces, es así. Al igual que tú, como tú pudiste identificarte, eso yo me he identificado, pero me llenó a la ratificación de los pensamientos que nosotros tenemos visibles. En otros países, investigan para arrestar. Aquí arrestan para investigar. Son cosas contrarias. Que le viven por eso, viven cada día aceptando los derechos constitucionales y el debido proceso que está contemplado con nuestra Constitución. Eso es cierto. Mira, y qué pena que nosotros, como tú dices, tú eres asesora jurídica del Círculo de Locutores. Nosotros que tenemos un poder en las manos, porque tener un micrófono, tener una cámara donde tú sales al mundo, porque verdaderamente que estamos viviendo en una era completamente tecnológica donde todo el que tiene un smartphone tiene acceso al mundo por el Facebook, por el Twitter, pero no es lo mismo cuando una persona sin conocimiento escribe algo. Tú dices, bueno, pero es un locutor que lo está diciendo. autorizado, que es miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que es un periodista certificado, que es un comunicador, que es miembro del Círculo de Locutores. Entonces, cuando tú dices, cuando una persona, algún usuario o algún televidente o algún radio oyente escucha a un locutor, escucha a un comunicador expresarse por un medio de comunicación, y tiene estas cosas, tú dices, pero caramba, ¿qué es lo que está pasando con la radiodifusión? Pero tú, como asesora del Círculo de Locutores, tú deberés llamarme y decirme, bueno, mira, Andrea, tú estás diciendo esto, tú estás presentando esto, pero eso no está perjudicando, porque tú no solamente, tú eres la, cuando Andrea habla, habla el Círculo de Locutores también. Tú sabes algo, una de las cosas que cuando yo llamé y le dije a algunas personas esto, me decían, no, pero es que todo el mundo lo hace. Ah, bueno, pues si todo el mundo lo hace, tú te atiene a tus consecuencias, porque yo soy la que voy a tener que defenderte en cualquier circunstancia. Y yo siempre he entendido que prevenir es no lamentar, prevenir es no sancionar. Entonces, si tú haces todo lo que los otros hacen, tú sabes cuáles son las penas que pudiste con él. Tenemos que establecer la diferencia. Entonces, realmente, yo he visto comunicadores y comunicadoras que por el grado de amistad veo que se están difundiendo cosas que no es permitido, porque le podría traer contradicciones. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer en su debido momento? Escribirle por WhatsApp, esto no es así, esto es así, esto es así. Sí, porque hay muchas personas que tal vez no conocen sus derechos, pero hay muchos que conocen. Entonces, yo decía, por ejemplo, no me graban a lo detenido, porque si mañana yo soy abogada y ustedes me lo detienen, yo les estoy diciendo las cosas, porque si ustedes lo publican, yo mañana puedo hacerle una demanda a ustedes, por daños y perjuicios en virtud de que ellos son inocentes hasta que no tienen una condena de condenatoria. Claro, claro. Entonces, no, pero es que todo el mundo... Ah, bueno, pues, entonces te lo estoy diciendo, tal vez muchos abogados se les violentan los derechos a sus representados y lo hacen por ignorancia. Pero si yo que lo sé, mañana yo te puedo demandar. Claro. Porque te lo estoy diciendo como amiga, como amiga. Mira, Elisa, hace algunos años yo participé en una conferencia del Tribunal Superior y decía Milton Rey Guevara que cuando nosotros aprendamos a vivir en Constitución, viviremos diferentes. Así es. Si tú conoces tus derechos, yo soy amante del derecho, yo soy amante de lo institucional, yo lo que soy es mercadóloga, comunicadora, yo no soy abogada ahora, yo tengo mi Constitución, yo tengo mi Código Civil, yo tengo mi Código Procesal Penal, mi Ley 176-07 y todas las leyes adjetivas que yo necesito, yo las tengo. Cuando yo... Yo tengo la... Bueno, tengo la más reciente, fue un regalo de mi hermano, Ibiori, que es militar, y yo siempre le decía a Ibiori, porque le he ido a buscar y no la encuentro, la ley orgánica de la Policía Nacional, la ley orgánica de la Policía Nacional. Bueno, yo la tengo. Entonces, cada ciudad... Los estatutos de mi partido, cada persona que milita debe tener los estatutos de su partido. Nosotros tenemos que conocer las leyes que nos rigen. Nosotros como país tenemos un ordenamiento jurídico extraordinario. Ahora bien, lo que tú no conoces es como que no existe. Bien, tú dijiste ahorita que lo dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hay muchas cosas, muchos derechos que a nosotros se nos vulneran y muchos errores que también cometemos por desconocimiento. Así es. Tú sabes algo que una de las cosas que son esenciales es que todo el ser dominicano o dominicana está reído a las leyes adjetivas y sustantivas. Dentro de ello, como has mencionado, nuestra carta humana, nuestra constitución, nuestro código laboral, nuestro código procedimiento civil, todas las leyes, el código penal dominicano, código procesal penal dominicano. Entonces, yo quiero que usted sepa, no es necesario de que solamente los abogados tengamos las herramientas para poder saber nuestro derecho. Como dominicana y dominicana tenemos que saber cuáles son nuestros derechos porque no podemos pensar en lo peor. Nuestra carta humana establece que usted tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación, tiene derecho al empleo, a la vivienda, a ser respetado, respetado su derecho fundamental, su debido proceso, no violentarle su propiedad y todo esto. Entonces, no solamente necesitamos tener los conocimientos que nos competen como ciudadanos, solamente ser abogados. No, eso está ahí abiertamente. De hecho, nosotros hicimos un... Estábamos regalando y de hecho vamos a continuar regalando lo que tú has dicho, que ha dicho nuestro presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey de Vara, que ha dicho, el que tiene la Constitución en sus manos, eso es como cuando tú eres una mujer de fe. Sí. Pero si incondizas la palabra de Dios... Tú la conoces. Tienes sabiduría. Claro. Entonces, si tú tienes tus herramientas, tu Constitución, nuestra Constitución en tus manos, y tú sabes cuáles son tus derechos, espérese. Claro. Espérese. Claro. No hay dinero, ni hay poder que pueda estar por encima de eso. No. Si aquí en República Dominicana tú vas a los últimos tribunales, que es el Tribunal Constitucional, y te lo violentas, usted tiene la oportunidad de ir a distintos tribunales internacionales, hasta que usted vea que le den la razón si usted la tiene. Claro. Hasta eso es importante, que nosotros conozcamos como ciudadanos a cuáles organismos internacionales que la República Dominicana es signatario. Así es. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, es que buena, que buen conversatorio contigo, Elisa, como siempre, porque son cosas del diario vivir, son tips del diario vivir que nosotros necesitamos, que como ciudadanos, ciudadanas, nosotras como mujeres empoderadas, nuestro deber es proyectar nuestras congéneres y obviamente orientar la población en sentido general como comunicadoras que somos. ¿Sabes algo? Lo más importante que es dar, que es recibir. Cuando nosotros damos lo poco que Dios nos ha dado, la oportunidad de hacer tus conocimientos, la poca capacidad que tú tengas, y lo ponen en disposición de un pueblo, lo ponen en disposición de gente que tal vez ignoran, porque realmente hoy que nosotros estamos aquí, de miles y miles de personas que están viendo, no solamente a nivel de la provincia, del país, sino internacionalmente, a nivel mundial, te puedo decir que también nosotros le hemos podido dar claridad de muchas cosas que ellos tal vez se conocían. Entendemos que de un día a diario, de lo poco que sabemos, enseñarle a nuestro pueblo, enseñarle a nuestra gente, para que así puedan obtener, porque así como nosotros nos entregamos para aprender, conocimiento y capacidad de encudiñar nuestra Constitución, nuestras leyes adjetivas, así hemos sido tal vez víctimas, y realmente lo hemos dispuesto, porque valiente, oye, le voy a decir algo, y esto es una palabra, nunca digan que ustedes son débiles, y que ya han fracasado, y se sienten en el suelo. Hoy es el mejor momento de ustedes levantarse, saber cuáles son sus derechos, sus deberes, pero sobre todo, tener su conocimiento para que ustedes podamos, o cada uno podamos levantar a los demás. Este es el compromiso que cada uno, como ciudadano y ciudadana, tenemos para hacer a base de fundamento, de bases de leyes y conocimiento, para poder levantar a muchos. Por supuesto. Mira, Elisa, vamos a ir a una pausa, y cuando volvemos, vamos a finalizar ya, tocándote el último tema del, la mesa local de seguridad, ciudadanía y género, pero vamos a una pausa, y retornamos ya en breve, porque tenemos otra entrevista. Adelante. Ya regresa. Las informaciones actualizadas, las mejores series, y mejor entretenimiento, en una sola pantalla, punto TV, televisión sin límites. Está de vuelta, punto por punto. Nosotros continuamos en este espacio estelar, su meridiano, punto por punto. recordarles que llegamos a ustedes a través de Blue, en su canal 40, nuestra línea de comunicación, 809-554-0557, 809-554-0557, a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube. Recordarles además, darles las gracias a nuestros patrocinadores, la agencia mundial de prensa, presente en más de 200 países. Muchísimas gracias a nuestra CEO, Cristina Barcelona, desde Cataluña, España. Cristina Barcelona, muchísimas gracias, porque siempre saca de su tiempo valiosísimo, para todos y cada uno de sus medios entrelazados en los diferentes países. Muchísimas gracias a Centro Multimedios Higüeyano, nuestra plataforma informativa, y obviamente el ayuntamiento municipal de este municipio, Ciudad Común Cabecera, Salva León de Higüey, por confiarnos su publicidad. Bueno, estamos conversando, un conversatorio, estamos, valga la redundancia, un conversatorio muy interesante con la licenciada Elizabeth Rijo Rijo, exfiscal de los tribunales de la República, pero con una vasta experiencia en manejo de conflictos, y que ahora también es parte de la mesa local de seguridad, ciudadanía y género, en su condición de presidenta del Club de Leones Los Saltagracianos. Elizabeth, ¿qué opinión te merece la mesa local de seguridad, ciudadanía y género? ¿En qué tú crees que va a beneficiar nuestra provincia de Altagracia en sentido general? Bueno, yo te puedo decir que esto ha venido a ser un cambio, porque lo que hemos visto las personas motivadas, pero sobre todo distintas instituciones, organizaciones, que realmente no le preocupa, tanto cristiano, tanto sociedad civil empoderada, la alcaldía conjuntamente con nuestro alcalde, distintas salud pública, el Ministerio de Salud Pública, los clubes, realmente yo entiendo que la unidad está a la fuerza, y quiero que sepan, pueblo altagraciano, ciudadanos y ciudadanas, en sentido general, siempre hay alguien que se va a levantar cuando se está haciendo las cosas bien. Yo siempre he dicho, y siempre me preocupo, que cuando no hablan de Elizabeth, sea negativo, sea positivo, me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes visión, tú no piensas, tú no ves como lo que los otros están viendo, pero cuando tú tienes metas, tú estás comprometido a hacer algo diferente. No se puede cambiar haciendo lo mismo. Las cosas, ya no vamos a ir a competir las cosas que no se hizo ayer. Si estamos un método, una mesa de organización, a partir de esto, que estamos los, lo que estamos con, los actores, tenemos que demostrar que somos diferentes. Así es. Y hacer las cosas diferentes. Yo siempre he dicho, que el que vivimos llorando por aquellas cosas, que no se pudo hacer ayer, no se va a poder lograr nada, y es mejor que decís. Sí. Mira, una parte importantísima, Elisa, tú estás ahí. Fíjate que la mesa, no es de tu partido, no es de mi partido, no es del gobierno, no es del partido reformista, ni del PLR. Esto es un decreto presidencial, 121-3. Que debemos repoderarnos todos. Es un decreto presidencial, y precisamente, el nombre de mesa, viene por lo que representa. Allí está concentrada, todas las fuerzas vivas de la provincia. Obviamente, tú sabes que el alcalde es el gobierno municipal, en todos los municipios, el alcalde es el gobierno municipal, es quien preside la mesa, no lo digo yo, lo dice el reglamento, porque ese decreto tiene, la mesa tiene un reglamento, un manual de funcionamiento. Entonces, eso está establecido ahí. No es que yo lo digo, no es que lo dice Elizabeth, no es que lo dice alguien, me da la ganaria mente, no. Eso tiene un reglamento. Entonces, el reglamento establece que la mesa, la preside, el alcalde, como gobierno municipal, eso es así, el gobierno municipal, es el alcalde. Entonces, obviamente, está coordinada, por el Ministerio de Interior y Policía, que es el enlace, entre todas estas fuerzas vivas, ahí está el Ministerio Público, que está encabezado, por el funcionario que esté ahí, en esa posición, no importa del partido que sea, si hoy es PLD, si mañana es Fuerza del Pueblo, si pasado mañana es PRM o PLR, del que esté ahí, ahí está, ahí está el Ministerio Público, la Gobernación, el Ayuntamiento, Federación de Juntas de Vecinos, todos los gremios, los gremios de comunicación, están los clubes, las ONG, bueno, tú estás ahí, como presidenta del club de Leones, los saltagracianos, pero hay otras organizaciones, otras ONG también, que están ahí, y tienen que estar, ahí están las organizaciones choferiles, que tienen que estar ahí, porque son ciudadanos con derechos, y deben estar ahí, ahí tenemos que estar todos, nos guste o no, porque es por Higüey, por nuestra provincia, por la provincia de Altagracia, Elizabeth. ¿Sabe algo? Lo más importante que en esa mesa está, el que le duele su provincia, el que le duele, el que las problemáticas, tú entiendes que aquellos, que viven criticando, son los que pueden ver su historial, que nunca han importado nada, esto no es de bla, 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 esto es accionar, a favor de nuestra población, y que al final de la jornada, se vean los resultados. Así es. El que está ahí, es quien realmente, quiere un Higüey cambiado, tú puedes ser parte. Así es. Tú puedes ser parte, yo siempre he dicho, que República Dominicana, tiene las mejores leyes, como tú has explicado, esto no es un antojo de uno, ni de un partido. No, no. Son decretos, que deben de cumplirse. Sí, sí. Y realmente, como sea decreto, no importa el presidente que esté. No. No importa el partido que haya cambiado, lo importante es, que se cumplan las leyes, que se cumplan los decretos, y mucho más, cuando el bien, sea para todos, y que el bienestar pueda disfrutar, todos los ciudadanos y ciudadanas, en sentido general. Y todos, todos, los altagracianos, debemos abrazar, la mesa local de seguridad, ciudadanía, y género, porque todos los que estamos ahí, somos la sociedad, y están las iglesias, no solamente la católica, ahí está la iglesia evangélica, todas, todas las denominaciones, religiosas, deben estar ahí, porque es que todos somos ciudadanos con derechos, ahí no hay excepción para nadie, ahí no es que, fulanito, dejará de estar, porque no esté el agrado de Andrea, o que Perensejito, no esté el agrado de Elizabeth Rijo, o que, o que tal vez no esté el agrado de, de, de X persona, de mí, de ti, no, 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 eso es de los altagracianos, y como ciudadanos altagracianos, tenemos derecho, y los que, los que estamos ahí, estamos trabajando, a favor de nuestra provincia, mira, hay muchas cosas que han ocurrido, Elisa, y, yo, yo, voy a hablar como Andrea, estoy muy satisfecha, porque muchas cosas, que no se habían hecho, por ejemplo, la mesa local, de seguridad, ciudadanía y género, habían hecho lo imposible, porque llegar al municipio, realmente no fue posible, pero ahora, en esta gestión, han abierto las puertas, y tú sabes algo, lo que más me gusta, que nosotros vemos todos los actores, ahí, el que no cumpla con su acto, inclusive, con lo que le corresponde, con lo que le corresponde, y lo que tenga que hacer, si hablamos de la policía, y vemos delincuencia, oye, solicitamos particularmente, el que tenga la capacidad, de venir a hacer un trabajo digno, con decoro, a favor de los altagracianos, y altagracianos, si vemos que la gobernación, no funciona, tú y yo parecemos hermanas, lo único que yo no tengo guerrero, pero soy una guerrera, yo entiendo, y yo decía, alguien me ha dicho a mí, pero, tú no vas a tener, alguna función, es mejor, a veces, es mejor estar de fuera, porque a veces, hay que instituciones, con reglamentos y estatutos, que uno, viendo las cosas mal, a veces uno no las puede denunciar, entonces, aunque nosotros, tenemos que captar, pero trataremos de hacer siempre las cosas, que cumplan con los deberes, y a beneficio de todos los ciudadanos, nosotros, es una mesa, que no estamos comprometidos, ni con uno, ni con una institución, la institución, tiene que estar comprometida, aparte del compromiso, que tiene como ciudadano, y que está representando, en cualquiera, de distintas instituciones, alcaldía, gobernación, fiscalía, distinto, instituciones, que deben de representar, que los resultados, lo puedan percibir, todos los altagracianos, y altagracianos, indiscutiblemente, eso es la verdadera vinculación, a favor de nuestro pueblo, y a favor de nuestro pueblo, Bueno, es bueno que la población sepa, que todos los males, que tiene, nuestra provincia, se van a ventilar en la mesa, así es, todos, absolutamente todos, si en tu sector, y ahí están representados, todos los sectores, porque ahí tenemos, a Máximo de los Santos, que es el presidente, de la federación, de Juntas de Vecinos, y tenemos a Julio César Cabola, que es el vicepresidente, ya nosotros sabemos, que todos los sectores, que tengan situaciones, solo tienen, que venir con Máximo, y con, mi hermano, el presidente de la federación, Máximo de los Santos, entonces, eso significa, que si, lo que te, lo que te está entorpeciendo, la paz, la seguridad, la tranquilidad, es una música muy alta, pues ahí nosotros tenemos, Alcoba, ahí está también, ahí están todas las organizaciones, señores, yo creo que, lo más importante, de un país, es cuando está organizado, claro, cuando está, cuando tiene las oportunidades, de acercarse, a cada funcionario, que realmente, están para representar, un cargo, perciben, su salario, a base de un, del presupuesto, de la nación, y que nosotros, podamos llegarle, queremos que solucionen, los problemas, pero de no ser así, que no ser capaces, también te vamos a tener enlace, porque esta es un, una mesa, de credibilidad, de fundamento, pero sobre todo, a beneficio de todos, ustedes que están ahí, de todos nosotros. Así es, así es, no importa las piedras, que encontremos en el camino, siempre las vamos, a encontrar, tenemos que seguir, seguir, Elizabeth, muchísimas gracias, por esos tips, tan importante, que tú nos diste, con esos conocimientos, que tú tienes, porque es amplia, la experiencia, que has tenido, en estos caminos, bueno pues, nosotros vamos a una pausa, porque ya tenemos, nuestra segunda, entrevista, de esta tarde, adelante, señor director. Gracias. 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 Gracias.